Fíjate, Santi, fíjate en la batería levantando, porque va a salir la batería por ahorita. A ver, vamos a probar a ver cómo está. Por delante no hay camino que no hayas vivido ya. Caminante piensa y vive cada paso que supo dar. En su historia ya vivida no le importa nada más que el haber hecho camino y vivirlo a su voluntad. El correr del tiempo fue haciendo su paso descansar y en cada parada una vivencia que poder contar. Tan errante de la vida la que supiste llevar sin ningún abrojo la que guíe su alma es libertad. Recuerdos quedarán, los cabros lloran Su último suspiro fue La brisa lo atesora El alma brillará En cada historia El corazón dirá Que vivió con tiempo Que vivió con tiempo Ella lo recordará En su pensamiento Su alma Su alma ha caminado Junto a su historia Que vivió con tiempo Lo que estuviera Recuerdos que harán Los carinos lloran Su último sufrido fue La brisa lo atesora El alma brillará En cada historia El corazón dirá Que vivió con tiempo Ella lo recordará En su pensamiento Su alma ha caminado Junto a su historia En su pensamiento Su alma ha caminado En su pensamiento En su pensamiento